Hoy estamos a tiempo de proteger la citricultura argentina. ¿Por qué? Producimos más de 3 millones de toneladas anuales y somos uno de los principales exportadores del mundo. Generamos más de 100.000 puestos directos de trabajo. Y porque mi familia y yo la necesitamos. El HLV es una enfermedad que destruye a los cítricos y está presente en regiones próximas a nuestro país. Para no poner en riesgo la producción nacional, no ingrese en forma particular plantas ni frutas. Colaboremos entre todos con el Programa Nacional de Prevención del HLV para proteger la citricultura argentina y sus fuentes de trabajo. Es un mensaje del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.